Bien, estimados estudiantes del cuarto grado, tengan ustedes un buen día. El día de hoy vamos a estudiar los géneros literarios. Dentro de ellos están el épico, el lírico, el dramático, el narrativo y el didáctico. ¿A qué llamamos géneros literarios? Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias, atendiendo a su contenido y estructura. La retórica lo ha clasificado en cinco grupos. Como podemos ver, el épico, el lírico, el dramático, el narrativo y el didáctico. Pero nosotros vamos a estudiar los géneros literarios clásicos. Lo vamos a estudiar como menciona acá en su texto, el épico, el dramático, el lírico y el narrativo. El género épico se caracteriza por ser una narración extensa, que se refiere a sus acciones guerreras y hazañas protagonizadas por personajes heroicos. El género lírico expresa el mundo subjetivo del autor, sus emociones y sentimientos, o una profunda reflexión. Suele escribirse en verso, pero también se utiliza la prosa, las especies o tipos de poesía. El dramático creado para ser representado ante el público, se caracteriza por ser diálogos, sus especies son la comedia, la tragedia, el drama. El narrativo, el narrativo género literario en el cual el autor utiliza un narrador para contar una historia, que puede ser sucesos reales o ficticios. A continuación nosotros, o bueno, les voy a hacer acá a través de este video, un poquito hacer entender, ¿sí? El género por género, sé que es bastante, pero de todas maneras nosotros lo vamos a poner en práctica. A ver, el género épico, como bien se dice, como bien ya le había mencionado, que este género pues nos dice de hazañas, nos dice que son obras narrativas en verso, que en la antigüedad clásica y la edad media difundían hechos heroicos. El autor usa como forma de expresión habitual la narración, aunque puede darse también la descripción y el diálogo en algunos casos. La épica no es escrita, sino más bien contada oralmente. El género épico nos dice acá que la épica es una narración heroica en versos, cuyas narraciones épicas tienen en común la perfección del honor a través del riesgo. Además, se refieren a acciones bélicas y hazañas notables realizadas por personajes heroicos en los que también intervienen las divinidades. A continuación tenemos el siguiente género que es el lírico. Acá en los textos líricos nos dice que expresa el mundo subjetivo a través de los versos. Y acá tenemos un pequeño verso que nos dice, ¿qué es poesía? Dice, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, ¿poesía eres tú? ¿Sí? Cuidado autor Gustavo Adolfo Becker. Acá veamos otro ejemplo de género lírico. Nos dice, a ver, el hielo abrazador es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien y un mal presente, es un breve descanso, muy descanso. ¿Sí? Entonces, recordando, recordando que el género lírico expresa, nos dice, a través de los poemas. ¿Sí? Y acá, como vemos, dice, puede estar en elegía, que es una composición lírica que expresa sentimientos de dolor o tristeza ante desgracias individuales o colectivas tales como la muerte de un ser querido. Oda, composición lírica en verso o extensión de tema noble elevado, denota alabanza. Alabanza. Alabanza que se puede decir, por ejemplo, acá, Oda, un hermoso libro. Y así tenemos también los subgéneros dentro del género lírico. Ahora veamos el género narrativo. Ya, en el género narrativo, nos dice que se utiliza el narrador para contar una historia, y que pueden ser sucesos reales o ficticios. Y las especies, ¿sí? Las especies son la novela, el mito, el cuento, la fábula, la leyenda. O también llamado como subgéneros. A ver, los géneros narrativos que tenemos aquí, la novela, es uno de los géneros de mayor difusión en el mundo. Es el más amplio que el cuento. Posee mayor cantidad de personajes. Y los detalles son más abarcadores. El mito es un género que narra el origen de la vida y la naturaleza, así como de los dioses. El cuento es un género narrativo menor que la novela. Posee uno o más personajes. La fábula es un género narrativo en el que sus personajes pueden ser animales u objetos inanimados que adquieren características propias de los seres humanos. Y la leyenda narra sucesos imaginarios y misteriosos de un pueblo en particular. A continuación, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos, algunos ejemplos que están dentro del género narrativo. A ver, acá, dice la fábula, ¿sí? Que está dentro del género narrativo. Dice, la manzana, un tigre y un mono se encontraban conversando en la orilla de un lago. De pronto, un árbol cercano cayó. Una manzana. Entonces, el tigre y el mono empezaron a pelear. El tigre alegaba que la manzana era suya, el mono. Muy egoísta, gritaba que le pertenecía a él. Estando en esa discusión, salió de la maleza un zorro, quien aprovechando la situación sonrió y disimuladamente guardó la manzana en su bolsillo. A ver, veamos acá también que la novela, perdón, la leyenda que está dentro de los géneros narrativos. ¿Qué nos dice? Narraciones que muestran las costumbres de un pueblo. La narran nuestros antepasados y van de generación en generación y los personajes son fantásticos. ¿Sí? ¿Quién no ha escuchado la leyenda de los hermanos Sayan? La leyenda de Manco Kappa. Ahora, tenemos también acá el mito que está dentro de los géneros narrativos. El mito, relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales y extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, los cuales buscan dar una explicación o un hecho o un fenómeno. Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura, de una comunidad, la cual los considera historias verdaderas. Y bueno, a continuación ya tenemos el último género que está ahí en su texto, el género dramático. Y nos dice que este género creado para ser representado ante el público. ¿Sí? Mayormente se caracteriza acá por las mismas imágenes que podemos observar, que se pueden utilizar lo que son los disfraces, las máscaras, y se representan en un escenario. Es la representación teatral de la vida de los seres humanos usando diálogos y personajes. Y dentro de este género tenemos la tragedia, la comedia y el drama. La tragedia es una representación de terribles conflictos entre personajes, los cuales son víctimas de un destino y un final honesto. Suele acabar con la muerte del protagonista. La comedia es la representación del aspecto alegre y divertido de la vida y cuyo enlace tiene que ser feliz. El drama es la representación de problemas graves, de elementos cómicos y su final suele ser sombrío. Y como se les había anunciado, sí, que el género dramático nos dice que emplea los diálogos. Nos dice acá en el diálogo intercambio de mensajes entre dos o más personajes, alternando los papeles de emisor y receptor. Se presenta a través de los parlamentos de los personajes en voz y drama. Ejemplo, Capitán, Parece que fue usted quien le enseñó al chiquillo. Landa Lo ayudé a vestirse. No mal. Lo demás lo hizo solo. Capitán Salió bien. Cayo, entonces. Landa Así parece. Luis Alberto Heinrichs El Tony Chico Bien, estudiantes. Es así, entonces, como se desarrollan los géneros literarios. Que vemos el género épico, el lírico, el narrativo y el dramático. Bien, estimados estudiantes, gracias por su atención. Gracias. Gracias.